Mmm, piscines con tomate y queso. Y ese tiene fugacines con cebolla, cebollita. Y la nena, una quesita detrás de la otra. ¿Y este con la Rex? Y dale con la Rex. ¿Qué hago? ¿Les pido o no les pido? Y si... Piscines, fugacines, quesitas y Rex. Son tan ricas que nadie convida. Eh, me da una.